Usuarios de redes sociales no olvidan y mucho menos perdonan. Prueba de ello es todo el odio que le ha llovido a la actriz Carla Panini por el escándalo con su compañera Carla Luna, a tal grado de ser conocida en la web como una de las famosas más odiadas. Es por ello que el jalón de cabello que recibió por parte de Ernestina del Mar en TikTok fue motivo de burla A través de la famosa plataforma de videos cortos y acompañado con la descripción por todo México, el conductor Jair Villarreal utilizó su personaje llamado Ernestina del Mar para cobrar venganza por lo que supuestamente le hizo Panini a su compañera del programa Las Lavanderas, Carla Luna, puesto que el personaje de Villarreal le jalonea el cabello a Panini mientras realizaban una coreografía de la canción Chale, interpretada por el compositor y productor mexicano Eden Muñoz. En los comentarios del mismo clip se puede leer cómo los internautas le agradece la acción al comediante y aplauden el haber vengado en nombre de todo México el que Panini se haya inmiscuido con Américo Garza, ex esposo de su entonces mejor amiga Carla Luna, así como su falta de apoyo cuando Luna fue diagnosticada con cáncer.